Hola, hola, ya estoy en el transporte de Miss Universo esperando para ir al hotel y quiero darles las gracias a todos De verdad que no, todavía no me, que siento que no me he recuperado de la emoción de verlos a todos allí No puedo explicarles lo que sentí, nunca pensé que me iban a recibir de esa manera tan bonita De verdad que muchas gracias a las personas que estuvieron toda la tarde allí esperando por mí Y a los que estuvieron y se tuvieron que ir, de verdad que mucho quiero hacerme su presentación Los quiero muchísimo, muchísimo y siento que fue esa recarga de energía que necesitaba para finalizar mi día Estoy tratando de revisar todos sus ejes y gracias por haber hecho los en vivo para poder recordar ese momento Y revivirlo una y otra vez, poco a poco les iré contando más detalles de lo que va a ser mi llegada oficial Los quiero muchísimo Muchísimos Hola chicos, buenas tardes, estoy muy feliz de que finalmente llegué a Florida, ayer mi viaje fue tarde así que llegué al hotel a la noche, pero hoy estoy haciendo mi día de cuarentena, así que nos vemos muy pronto en ese recibimiento, yo estoy cumpliendo algunas medidas de cuarentena y les estaré contando con más detalle cuando comiencen mis actividades, los quiero mucho Hola hola a todos, I just got tested and right now I'm on my new room with my roommate and guess who she is Hi, we are going to have fun right here So much fun, you guys have such a beautiful representative, thank you Hey guys, so I'm in my room, I got settled in and I was waiting for my roommate and guess who is my roommate, Miss Venezuela I'm so happy to be with you, look how gorgeous Hello everyone, I'm about to do some shooties and look who she is, our beautiful Philippines Hello guys, hello to all the Venezuela fans, hello to all the Venezuela fans, actually I'm a fan of Stuffy I love her, she love her Hola hola, feliz noche para todos, gracias por estar pendientes de todas mis actividades del día de hoy, fue un día bastante largo Registro, pruebas de vestuario, fotos, videos y mucho más que todo ese material lo van a poder disfrutar más adelante Gracias por estar pendientes, nos vemos mañana con todas las nervios recargadas, un beso Chau! Hello! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.